Aquí está justo debajo de la luz, el señor este. Ustedes lo están viendo más o menos de lado. Si la parte más luminosa de este señor fuera aquella donde la luz le da más directamente, este sería el punto más luminoso. Para alguno de ustedes este punto resulta más luminoso. ¿Dónde está el jetúbreso? ¿Es el mismo para ti, Martín? Para Martín debe ser aquí, un poco más abajo. ¿Para ti, Camilo, cuál es? Es el punto de acá. ¿Por qué para ti el punto es aquí? Porque estoy en... Claro, fíjense en la dirección en la cual está cayendo la luz, para llegar a su retina. No solamente de dónde viene la luz, sino de dónde estoy yo con respecto al objeto. Si lo pongo aquí, ¿dónde está ese punto de luz? ¿Justo en la cima? Casi, casi. Sigue sin estar completamente en la cima. Sigue estando más abajo. Para que esté en la cima tengo que ponerlo aquí. Ahí sí está en la cima. ¿Por qué? Porque la luz está detrás del objeto. Entonces está golpeando en este sentido y la luz puede rebotar. Esa cuestión es la luz, es que depende cómo vaya a ver la figura. ¿Ya? Entonces miremos. Pongamos a este señor con una luz inundada. Todo este volumen está mirando hacia la luz, más o menos. Entonces esta zona es la más iluminada de este rostro. Los pómulos tienen una inclinación similar a esta zona. Por lo menos esta parte y esta parte. Están de frente a ustedes. Y esta también. De pronto esta está un poco más inclinada que esta. Entonces esta se ve más iluminada que esta. ¿No es cierto? Pero esta parte está de frente a ustedes. O sea que... Quiere decir que la luz está golpeando en este sentido y está rebotando principalmente en esa dirección. Mientras que esta está rebotando, llegando en ese mismo sentido, pero por la inclinación está rebotando más en esta dirección. ¿Ya? Y cuando me encuentro con un plano un poco más inclinado, ¿Cómo es este? Bueno, aquí ya no le da. Pero aquí, por ejemplo, rebota hacia abajo. Ahora, este plano de aquí está recibiendo la luz de forma directa y la está rebotando también hacia atrás. Por eso me encuentro con una luz allá adentro. Esta zona, que está inclinada en este sentido, está en sombra. Esta parte está en luz. Esta zona, que es la que mira hacia la luz, es la que está más iluminada. Y esta tiene un tono medio. La figura nos debería entonces pasar lo mismo. Esta zona, que mira hacia arriba, debe ser mucho más clara. Esta zona, entonces media. Y esta zona, para no hablar sino del tronco. Ya miramos el volumen y cómo se genera en este sentido. ¿Qué pasa hacia los lados? Mirámoslo así. La pelota. Es cierto que dijimos que el punto más dominoso queda por acá. ¿Qué pasa hacia acá y qué pasa hacia acá? Se oscurece. ¿Por qué se oscurece si este pedazo está recibiendo la misma cantidad de luz que este? ¿A dónde rebota la luz que hay aquí? ¿Hacia allá? ¿Ya? Exacto. Entonces no me va para el ojo. Por lo tanto, esta parte se ve mucho más oscura que esta. Esta más oscura que esta. Esta más oscura que esta. Y esta es la que se ve iluminada. Lo mismo pasa para acá. Lo mismo pasa para acá. Lo mismo pasa para acá. ¿De acuerdo? Entonces en este señor, está bien que hayamos iluminado esta zona. Pero ¿y qué pasa con este volumen que hace así? Tiene que oscurecer hacia los lados. Y el abdomen se tiene que oscurecer hacia ambos lados también. Miren el barrigón aquel. Por ejemplo, en esta figura. Que como sólo habíamos asumido los volúmenes que generaban estas partes, y luego asumimos este volumen de acá. No hemos tomado en cuenta el otro. Es una tabla. Me falta oscurecer de este lado. Me falta oscurecer de este lado. Para que el cuerpo empiece a coger volumen. Y aún aquí arriba, me va a tocar oscurecer. Para que voltee. Y aquí me va a tocar oscurecer. Para que voltee. Y de este lado del brazo también. Para que voltee. Y de este otro lado también. ¿Sí? Para que entonces se vuelva tridimensional. Lo que estamos buscando es la tridimensionalidad. Nada sacamos con sabernos todos los volúmenes del cuerpo, con sabernos absolutamente toda la anatomía. Si no entendemos el volumen. Ahora, el mansito que tiene la luz en esta dirección nos funciona poco. Está en la misma actitud que estaba este ángulo. ¿Por qué? Porque la luz en este ángulo es una mezcla de la luz del lado y de la luz de arriba. Voy a tener el volumen que me genera la luz del lado. Pero también el que me genera la luz de arriba. Entonces, por eso es que esos personajes todos quedaron así. Porque estoy asumiendo la luz como si viviera del lado. Pero no estoy entendiendo la verticalidad. Y nuevamente eso tiene que oscurecerse. Y tendría que oscurecerse más. En este, va a pasar lo mismo. Esa pierna necesariamente tiene que estar más oscura. De este lado, ya lo sabemos. Porque la luz viene así, pero también aquí abajo. ¿Sí? Entonces, yo estoy logrando que esta luz que viene en esta inclinación golpee esta parte de forma intensa. Se oscurezca del lado de allá. ¿Sí? ¿Sí? Pero en esta zona la cantidad de luz que yo estoy recibiendo por esta inclinación es mínima. ¿Sí? Mínima. Si yo no trazo estas rayas no voy a entender cómo me golpear la luz en cada parte. Fíjense que puede que parezca tonto, pero necesito hacer las pendejas rayas para poderlo entender. ¿Sí? Esta figura necesita oscurecerse por aquí y por ahí. A partir de ahí yo puedo generarle todos los hematologías. Pero es mucho más cómodo a partir del teleturn. Yo parto del teleturn completo y le doy el volumen más coherente posible. Y a partir de ahí empiezo el modelado de los músculos de los huesos, etcétera, etcétera. El error que ustedes cometieron fue arrancar desde los volúmenes específicos del cuerpo. Buscar los pectorales, que la caja torácica, que la costilla, que el muerto de hambre de viafra, que no sé qué. ¿Sí? Pero necesitamos tener una comprensión global de esa figura. Y necesitamos además no solamente lograr una comprensión global de la figura, sino que necesitamos poderlo hacer en diferentes posiciones. A través de esa luz y de la sombra yo puedo generar toda clase de actitud. Fíjense cómo esta está caminando. No quiero que camine. Entonces, esta sombra tiene que botar una sombra proyectada acá. Necesaria. Esta fuente de luz puede ser un poco más compleja que esta, pero me permite muchísima más expresión. Puedo lograr muchas más expresiones a través de una luz como esta que a través de esta. La de lado es una luz mucho más dramática. Entonces, es bastante más difícil de utilizar. Entre otras cosas, porque tendríamos que empezar por definir qué tipo de luz es la que estamos hablando. ¿Es la luz del sol? ¿O es la luz del sol? ¿Qué diferencia hay? Tal vez es la pregunta que empieza a rondar de las cabezas de ustedes. La luz solar funciona así. Porque el sol es infinitamente más grande que la Tierra, pero además está infinitamente más lejos. Entonces, los rayos de luz llegan paralelos entre sí, prácticamente paralelos. Pero los dos bombillos nacen de un punto, generalmente, del punto de incandescencia. Entonces, siempre se abre. Quiere decir que un señor de lado, digamos que es este, si la fuente es esta, la luz aquí le va a dar hacia abajo. La luz de aquí le va a dar hacia arriba. ¿Cuál es la posición de los brazos? En eso no hemos mirado, no nos detuvimos en ese asunto. La posición natural de los brazos es esta, jamás. Si yo me paro recto, el brazo se doble un poquito y se porta hacia adelante. Esta sería la posición. Primero que todo, aquí hay más luz, que acá. Porque este está cayendo vertical, pero este está inclinado hacia arriba. Pero luego esta parte se aclaró, porque está mirando un poquito hacia arriba. Y esta parte se oscureció. Es supremamente evidente lo que está sucediendo ahí. Esto tiene un tono, esto tiene otro tono, esto tiene otro tono, independiente del del cinturón. Esto tiene un tono, esto tiene un tono. Cada inclinación general toma un tono. Y dentro de ese tono va a haber un rango de modificación de valores sobre el general.